hey qué tal amigos espero se encuentren muy bien el día de hoy les traigo un top 5 de los árboles que son ideales para las reforestaciones comencemos los árboles al igual que todas las plantas que tienen clorofila realizan la fotosíntesis esto significa que absorben dióxido de carbono y expulsan oxígeno para así convertir la materia inorgánica en materia orgánica es decir en alimento gracias al cual pueden crecer y desarrollarse correctamente los árboles son muy importantes para nosotros los seres humanos ya que gracias a ellos nosotros respiramos y bueno cuánto aire respiramos al día inspiramos y expiramos entre 5 y 6 litros de aire por minuto y que en 24 horas son entre 7200 y 8600 litros por día gracias a este proceso absorbemos el oxígeno y expulsamos dióxido de carbono justo lo contrario que durante la fotosíntesis se podría decir que las plantas y los seres humanos se ayudan mutuamente a vivir y bueno se necesitan 22 árboles para suplir la demanda de una persona al día lamentablemente la deforestación nos está perjudicando a corto y a largo plazo poniendo en riesgo nuestra propia vida y nuestra propia supervivencia y si no hacemos nada la tierra se va a quedar sin sus pulmones y con ello se va a acabar la vida y bueno el número 5 comenzamos con el álamo blanco o su nombre científico el populus alba el álamo blanco es uno de los árboles propios del ecosistema de ribera y uno de los más utilizados a la hora de reforestar o repoblar zonas cercanas a los ríos su naturaleza es robusta y su crecimiento es muy rápido lo hacen perfecto para crear en poco tiempo una zona segura además llegan a alcanzar a los 30 metros de altura su corteza de color blanco es muy llamativa por lo que también son utilizados por su valor ornamental el número 4 es el chopo o álamo negro el populus nigra es también conocido como chopo o álamo negro es una de las especies propias de la zona de ribera y utilizada por su altura y su gran copa de forma cónica su uso como un árbol para reforestar es habitual gracias a la fuerza de su sistema radical que cuenta con una raíz principal que se ramifica a gran profundidad proporcionando su estabilidad en el terreno el número 3 es el árbol encina la encina es un árbol conocido por su resistencia y fuerte estructura llegando a alcanzar hasta los 25 metros de altura cuenta con una amplia copa muy ramificada y muy poblada gracias a ella que favorece la creación de nutrientes y que a su vez ofrece un medio óptimo para el crecimiento rápido de pastos por ello es uno de los árboles para reforestar más utilizados el número 2 es el árbol enebro aunque es más frecuente encontrar esta especie en su forma arbustiva también puede llegar a alcanzar los 10 metros de altura el enebro dispone de una copa muy ramificada y aparazolada además aunque es una especie de crecimiento muy lento se utiliza con regularidad en trabajos de reforestación por su capacidad de adaptación a casi todo tipo de terrenos y el número 1 y este es el más conocido estamos hablando del árbol fresno el fresno es uno de los mejores árboles para reforestar esto se debe a que el fresno cuenta con un amplio foliaje con hojas de tipo compuesto con hasta más de 13 foliolos estas sirven de alimento al ganado además cuenta con un fuerte sistema radicular que ofrece protección al terreno por último la sombra que ofrece su copa crea un entorno perfecto para otras especies de tipo arbustivo y herbáceo y bueno amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy ya conoces los árboles que son perfectos para una reforestación te reto a ti a que plantes un árbol si te gustó el vídeo dale like comenta comparte con todos tus amigos nos vemos hasta la próxima